Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a sus clases de Historia del Perú. Vamos a continuar el tema que habíamos dejado anterior, que es sobre el virreinato. Y esta vez vamos a continuar con lo que es la organización económica del virreinato del Perú. Entonces, ya habíamos hablado acerca de las tres características o los tres principios que tiene el virreinato. ¿Sí? Habíamos hablado del monopolio comercial, el mercantilismo y el interpensionismo. Ahora vamos a hablar de las actividades económicas que se practicaba en el virreinato. A diferencia de la, ¿qué se llama? A diferencia del incanato del Tahuantinsuyo, donde la actividad principal fue la agricultura. En este caso, la agricultura va a ser una actividad secundaria, ya que los españoles tenían otro tipo de actividades que querían realizar aquí en el Perú. Si estamos diciendo que una de las características del virreinato es el intervencionismo, pues muy presente va a estar, ¿qué cosa? El hecho de querer extraer la máxima cantidad de metales del territorio de acá, de los Andes. Entonces, es por eso que la minería sería la principal actividad y base de la economía mercantilista española durante el virreinato. ¿Ok? La minería. Es el mineral más explotado, aunque el más deseado, el más codiciado fue el oro, no se llevaron tanto oro como sí se llevaron plata. La plata fue el mineral más explotado durante el virreinato, ¿ya? No el oro. Bueno, ¿de dónde extraían plata? Pues en el virreinato había muchos, pero muchos, muchas minas, siendo la más importante una que se encontraba en Bolivia, en el cerro de Potosí. Aquí podemos ver una imagen de cómo era Potosí en aquellos años del virreinato. Hoy en día el cerrito todavía existe e incluso todavía sigue siendo explotado, ¿no? No se acaban las riquezas que hay en Potosí. Bueno, actualmente Potosí es un departamento de Bolivia. Ya, otra cosa, habían dos tipos de minas. Las minas que eran del rey, es decir, que todas las riquezas encontradas ahí eran enviadas directamente a España. Y por otro lado estaban las minas particulares, ¿no? Para algún minero, algún empresario. Eso sí, tenía que pagar sus impuestos de todas maneras al Estado español. Tenemos a la agricultura. En la agricultura tenemos aquí, importante que mencionar, que ya no era pues una actividad bastante desarrollada. De hecho, ya no es la misma calidad y trabajo que hacen los incas. Acá tenemos que descargar las haciendas, los latifundios, donde se practicaba prácticamente el feudalismo. Chicos, el feudalismo en América no nos le llama así. Por eso le decimos aquí cuasi feudal, casi feudal. No es exactamente un, ¿qué se llama? No es exactamente pues el feudalismo mismo, sino que tiene sus características. Tiene características, aunque no necesariamente iguales. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, hay un señor, que en el caso ya no va a ser el señor feudal, es el hacendado, el dueño de la hacienda, el latifundista. O sea, los campesinos, los vasallos, en este caso van a ser indígenas, que le van a prestar un servicio al hacendado, a cambio de recibir qué cosa, una parcela de tierra. Entonces, ves, el modelo es el mismo. Se estaba imponiendo el feudalismo en el Perú, pero bajo otra denominación, otro nombre, que no necesariamente es feudal. Pero el modelo sigue respetándose, ¿no es cierto? El castillo ya no vendría a ser pues el lugar donde va a vivir el hacendado. El lugar de residencia y que se encuentre en el centro de los campos de cultivo sería la hacienda, estas casonas, ¿no? Que están sobre todo en las zonas rurales, tanto de la costa como de la sierra. Entonces, es importante que tengamos que la agricultura ya no va a ser una empresa estatal, sino más que nada va a ser algo privado. En la costa van a estar los esclavos, son los que van a trabajar las haciendas costeñas, y en la sierra estarán los llanaconas, de quienes hablaremos más adelante también. Otra actividad importante es la industria. Chicos, la industria en el virilinato no se desarrolló mucho, debido a que hay una característica de la economía llamada intervencionismo, ¿se acuerdan? Debido al intervencionismo, el Estado español podía intervenir, bueno, redundando la palabra, en nuestra economía, en nuestras actividades, y por eso, muchachos, no se pudo desarrollar mucho esta parte de la actividad económica. La industria no se desarrolló en el Perú. A lo mucho, unos que otros tallercitos, donde se hacían tejidos, fondos cerámicos, calzados, y estos se llamaban los obrajes. Entonces, ¿qué cosas son los obrajes? Son centros manufactureros textiles, manufactureros, o sea, que todo se hace de forma manual. Son talleres, chicos, donde precisamente se encuentran ahí los mitallos, los que hacen la mita. Es que hay tipos de mitas, por si acaso. Ahorita lo vamos a ver también, ¿ya? En cuanto a otra actividad, el comercio. Tampoco se desarrolló mucho, no prosperó mucho, por lo mismo de que, por el monopolio comercial, nosotros no le podíamos vender muchas cosas a otros mercados, y también debido a la falta de caminos que ya no estuvieron presentes, como la red de caminos que sí habían logrado construir los incas. Hablamos de la organización económica, pero en cuanto a la política laboral, y esto tiene que ver con las formas de trabajo que habían durante el virreinato. La mita. ¿Qué cosa es la mita? La mita, chicos, ya hemos estudiado, cuando hicimos el Tahuantinsuyo, es una forma de trabajo obligatoria que los indígenas le prestaban al Estado. Bien, el virrey Toledo permaneció con la mita. Toledo dijo, vamos a seguir con la mita, es decir, vamos a tener mitallos o indios de cédula, tal como lo dice acá, entre los 18 y 50 años para que presten servicios al Estado. ¿De qué tipo? Pues hay varios tipos de mita. A ver, ¿pero cómo se reclutaba a estos hombres, a estos jatunrunas? A través del curaca. Bueno, el corregidor, ya hemos dicho quién es el corregidor, ¿no? El corregidor, a través del curaca o el cacique, ya en estos años al curaca se le llama cacique, reclutaba a estos hombres. Hay tipos de mita, chicos. Yo creo que cuando uno escucha la mita española, solamente piensa que es la minera. Bueno, la minera fue la más común, la más demandada, la más pedida, pero también la más brutal e inhumana de las mitas que pudieron haber establecido los españoles. Bueno, más que nada Toledo. Era la más dura y mortal, porque es la que más muertes ha causado. Bueno, todos entendemos que es una mita minera. Es el trabajo forzado de indígenas en las minas para extraer precisamente el oro. Recuerda, como parte de la política del mercantilismo. Pero también tenemos la mita obrajera. Hace un rato dije qué cosas son los obrajes. Son esos talleres donde se está elaborando, sobre todo ropa, ¿no? Arte textil. Y también ahí, chicos, van a ver mitallos. Así que sí, algunos serán enviados a la mina, otros serán enviados a los obrajes. Entonces, a estos mitallos que estaban en los obrajes se les llamaba huatacos. La mita agraria, como su nombre lo dice, es en los campos del cultivo. O sea, los llanaconas, tú dirás, no. Los llanaconas no. Recuerda que los llanaconas prestan servicio, pero aún hacendados, ¿no? A dueños de tierras particulares. Cuando hablamos de mita agraria, estamos hablando de tierras, pero trabajo de campesinos, de agricultores, pero en tierras del Estado. La mita de pasar es la mita, como su nombre lo indica, solamente por un plazo determinado. Es decir, se requería de hombres para trabajar en la construcción de caminos, de puentes, etcétera, y solamente por un periodo determinado de tiempo, ¿sí? Duraba, digamos, construir una municipalidad, una nueva parroquia o una escuela, dos, tres, cuatro meses, y luego regresaban otra vez estos mitallos a sus otras actividades. La mita de tambos se refiere a el trabajo forzado de los indígenas, pero era en caminos, en los tambos, ¿se acuerdan? Esos hospedajes que había a lo largo de los caminos, en puentes, como una especie de peaje, era lo que hacían estos mitallos de tambos. El yanaconaje, ya lo habíamos mencionado, ¿no? Cuando estábamos hablando acerca de la agricultura y de las haciendas y de este sistema casi feudal o cuasi feudal, hablamos de los yanaconas. Los yanaconas o yanaconajes son estos indios que tenían que prestarle, indígenas, perdón, que tenían que prestarle servicio a un hacendado a cambio de que les entreguen una parcela de tierra y que les ofrezca protección y todo eso, ¿no? Pero quienes hacían el trabajo agrario, quienes se mataban trabajando todo el día eran los agricultores, los indígenas. Entonces, el yanaconaje es un símbolo del feudalismo en los Andes, ¿sí? No le podemos decir exactamente feudalista, porque aquí no hay así como que vasallos, caballeros, castillos, nobles, algo así, pero es algo para decir, ¿sí? Hay obligaciones que se tenían que cumplir. Y era obligatorio para muchos indígenas. O sea, no era como una elección. A muchos les imponían, ya, tú, te vas a la hacienda del señor, digamos, Pérez Gómez. Y, bueno, lo mandaban a un indígena. A cambio, se le entregaba una parcela que él cultivaría para él, para su familia y, por supuesto, para su jefe, ¿no? Que sería el hacendado o su señor. En cuanto a política laboral, continuamos hablando de otras cosas. Ya hemos hablado de la mita, del yanaconaje, vamos a ver qué cosas son los repartimientos. Como su nombre lo dice, es una repartición, es una distribución de tierras. Es decir, los primeros españoles que llegaron al Perú dijeron, ya, vamos a repartirnos las tierras, ya, de acá para allá para mí, de acá para allá para Rodríguez, de acá para allá para Suárez, etc. Se estaban repartiendo las tierras. Y, bueno, siempre en esos lugares que ellos se repartían, pues, había comunidades de indígenas viviendo. Al tomar posesión de una parte de esa tierra, y si esa tierra tenía indígenas, esos indígenas pasaban directamente al cuidado de estos españoles. Ahí vamos a hablar de las encomiendas. Las encomiendas ya no es un reparto de tierras, sino es un reparto o adjudicación de personas, de indígenas. Recuerda, a los encomenderos, la corona española les, redondo la palabra otra vez, les encomendó cuidar de estos indígenas que les había tocado. Cristianizarlos, evangelizarlos, enseñarles el español y las costumbres occidentales, pero no maltratarlos, como podemos ver en esta imagen. Esta es la verdadera realidad de los encomenderos españoles y el abuso que comerían contra los indígenas que se les encargaban. Por eso es que las encomiendas terminaron con la creación del hidrobinato, ¿no? El pongaje. Chicos, era un pongo. El pongo era un servicio, un servidor doméstico. Era un empleado, chicos. Sus actividades no eran ni agrícolas, ni mineras, ni en obrajes. Era limpiar, asear, atender a su amo, cocinar, cosas domésticas, ¿no? Y los indios tenían que hacerlo de forma gratuita si es que querían seguir viviendo en la hacienda o en la casa de su amo. Indios de faltriquera. ¿Qué es esto? Eran indios que para eludir la mitad, para no ir a trabajar, si tenían dinero, podían pagar y de esa manera evitaban ir a la mitad. La mayoría de ellos no lo tenía y por eso sí tenían que ir a la mina o al obraje o a la chacra. Los mingados. ¿Quiénes eran los mingados? Eran indios que al contrario, iban voluntariamente a la mitad. De repente no los llamaban. Les decían, no, ya, hasta ahí no más. Solo queremos esta cantidad. Pero alguien decía, pero yo quiero ir, pero ya no necesitamos. Bueno, yo quiero ir, pero a cambio de un pago mayor, ¿no? O sea, va a ir como asalariado, por decir así. ¿Ok? Va a ir asalariado. Michis. ¿Quiénes son los michis? O aguatires. Eran niños, chicos, que eran niños pobres y de alguna manera pues tenían que prestar servicio de criados. No eran empleados domésticos para los gobernantes o los curas en el videoinato. Ahora vamos a hablar de la organización social. Cuando hablamos de organización social del virreinato estamos hablando de cómo está organizada su sociedad, qué clases sociales hay y todo. Mira, tenemos que entender que la sociedad virreinal es una sociedad clasista, que está diferenciada por clases sociales, racista, porque se considera a la comunidad blanca como raza superior y por último esclavista porque en el Perú, en el virreinato del Perú y bueno, también en la República del Perú se practicó el esclavismo. Tan racista y clasista era esta sociedad que había dos repúblicas, una para españoles y una para indígenas, las cuales no podían estar mezcladas, ¿ok? La República de Españoles estaba integrada por todos aquellos descendientes de los españoles, las personas europeas blancas que habían llegado aquí a nuestro territorio. Estos españoles con el paso del tiempo se fueron acostumbrando y se quedaron a vivir, dando origen a que nazcan en nuestro territorio personas de origen europeo, es decir, mamá y papá europeo pero nacidos en el Perú. A estos personajes se les llamó criollos y es muy importante mencionarlos ya que ellos, los criollos, son los que van a tener ese sentimiento patriota, ¿no? Ese sentimiento nacionalista de quererse independizar de España. Por eso, más adelante. Bien, de todas maneras, mientras era el vidrio innato, la nobleza, es decir, gente de alta alcurnia, por decirlo así, estaba integrada tanto por españoles netos, nacidos en España, como por los criollos, que siguen siendo europeos, pero nacidos en América. Ellos tienen títulos nobiliarios. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos llevan títulos como marqués, duque, conde, archiduque, cosas así, ¿no? Llevan títulos de nobleza, títulos nobiliarios. Y también, incluso dentro de esta nobleza, hay algunos miembros del clero, obispos o arzobispos, que son parte también de esta clase alta. Más abajito están los altos funcionarios, que siguen siendo gente importante, y son las autoridades que ya vienen desde España con ese título, y obviamente con un sueldo. Podría ser los alcaldes, corregidores, los oidores en las audiencias, o incluso el mismo virrey. Grandes comerciantes, acá ya vamos a hablar de los comerciantes, pero hay dos tipos. Los grandes comerciantes son los importadores, es decir, aquellos que traen productos desde España, siempre bajo las normas del monopolio comercial, ¿no es cierto? Tenemos comerciantes medianos que ya son mercaderes, ¿no? O sea, comerciantes un poquito con menos acceso al público, es decir, perdón, menos acceso a importaciones y más bien están los que más se relacionan con el público que atiende. Vendedores que tienen su tienda, que tienen su, ¿cómo se dice? Su almacén de productos. Hay un caso muy interesante aquí en nuestra ciudad de Arequipa y precisamente en la ciudad, en la calle que nosotros ya hemos establecido estos comerciantes medianos. La calle lleva ese nombre desde la época de la colonia porque era la calle donde todos los mercaderes habían puesto sus tiendas para ofrecer sus diferentes productos. Ahí también podemos hablar de los regatones, que son prácticamente los ambulantes, chicos, ¿ya? ¿Qué es un regatón? Se les llamaba regatones a aquellos comerciantes que caminaban, que iban de un lugar a otro, o sea, no tienen una tienda fija, sino que están yendo con sus productos de un lugar a otro a los cuales se les puede regatear el precio de sus productos, ¿no? Lleve casera, te lo voy a dejar a menos precio. Eso es un regatón. Seguimos acá con la República de Españoles. Estos son pudos blancos. Tenemos a los profesionales que son egresados de universidades, al abogado, al preceptor, que es otra manera de llamar al profesor, médicos, entre otros. Ves que un profesional no importaba acá que seas científico, elocuente, o que lleves un título universitario. Estaban por debajo incluso de los comerciantes y, bueno, muy, muy, muy por debajo de la nobleza. En el Virreinato del Perú era más importante pertenecer a una familia rica y de prestigio que tener títulos universitarios, cosa que hoy en día ya cambió menos mal. Más abajo se encontrarán los empleados, es decir, son personas que trabajan en instituciones públicas pero que no tienen un título universitario. Y más abajo son blancos pobres, son blancos, son rubios, tienen ojos celestes, todo chévere, como tú lo quieras ver, pero son gente sin oficio ni educación, o sea, no tienen trabajo, no tienen educación, formación académica, y por lo tanto se encuentran en lo más bajo de la sociedad española. Pero por el otro lado se encuentra la República de Indios, entonces ves que acá está separada, los españoles tienen sus propias clases sociales y los indios tienen sus propias clases sociales. Acá también vamos a ver una nobleza, hay una nobleza solo de indios y son ellos descendientes de las panacas reales. ¿Recuerdas que eran las panacas? Espero que cuando pregunten la clase le digas que es una panaca. Entonces, llevan sangre de los emperadores incas, pachacútex, tupac yupangu, enacá, pach, etcétera, y son miembros de la nobleza. Los españoles los respetaban y eran bien tratados, no pagaban impuestos y se les permitía incluso seguir utilizando la palabra inca o el título inca antes de su nombre. La mayoría de ellos ya llevaban nombres españoles, digamos, Felipe, Pedro, Pablo, José, Juan, pero podrían anteponerle la palabra inca, inca, José, Macagua, digamos, algo así. Luego van a estar los caciques o curacas. ¿Y quiénes son ellos? Los caciques o curacas son los que a través de ellos se recolectan, ¿cómo les había dicho? Para la mita se recluta, perdón, esa es la palabra, se recluta mitallos. O sea, eran líderes de las comunidades indígenas. Tampoco pagaban impuestos y por lo tanto eran también, tenían ciertos privilegios. Usaban la palabra don antes de su nombre, don Juan, don José, don Jacinto, así. Y vestían ropa española, hablaban español, podían montar a caballo e incluso portar armas de fuego. Esos eran los caciques. Más abajo estarán los alcaldes y regidores, pero ojo, de los cabildos indígenas, no de un cabildo español, eran indios distinguidos de los cabildos indios, a los cuales también se les llaman reducciones. ¿Y qué cosa es una reducción? Pues acá está, dice, las reducciones son concentración de indios para evangelizarlos, ¿ya? Evangelizarlos. ¿Cuál es el propósito de esto? No solamente evangelizarlos, enseñarles a ser católicos o enseñarles el español o el modo de vida español, sino que también se aprovechaba de ello su fuerza de trabajo. Las reducciones indígenas, chicos, son lo que hoy en día son los pueblos en las alturas, los pueblos andinos. Eso, en la época del reinato, eran las reducciones. Tenemos más abajo los indios ladinos, que son aquellos indígenas que se acriollaban, es decir, incluso hablaban español, vivían en las ciudades y se habían acostumbrado a las costumbres de los españoles. Tenemos a los hatunrunas, que ya sabemos es el nombre común y corriente, como dice acá indios comunes, y eran los que precisamente eran llevados a la mita, cualquiera de las mitas, minera, obrajera, de plaza, etc. Los yanaconas, ya van tres veces que los mencionamos, son aquellos que trabajan en las haciendas mediante el yanaconaje. Terminamos esto de la organización social hablando de las clases marginales. ¿Y a qué le llamamos clases marginales? Pues aquellas clases sociales que no son ni europeos ni tampoco son indígenas, que eran las dos más influyentes, sino que vamos a hablar de otro tipo de grupos sociales que eran considerados por lo más bajo. ¿Sí? Entre ellos van a estar los mestizos. Ser blanco o ser indígena, pues al menos era sangre pura, pero ser un ruse era mal visto. Entonces, de repente, por ahí, una chica española se fijaba en un chico indígena y nacía producto de la relación con un mestizo. Eso es un mestizo y no era bien visto. No era bien visto. ¿Ya? Por otro lado, vamos a tener a los negros. Los negros, chicos, eran aquellas personas traídas del continente africano en calidad de esclavos. De una manera inhumana, los vendían como si fuesen piezas de ébano, o sea, como si fuesen troncos de madera, prácticamente, como si fuesen objetos hablantes o parlantes. Tenemos tipos de negros en el Virreinato del Tierra. Los negros ladinos son aquellos negros que ya hablan español y se han adecuado a la forma de vida. Los negros bozales se les llamaba a los que recién llegaban del África, aquellos que recién están descendiendo del barco. Negros y marrones eran aquellos que huían de sus amos y se refugiaban en palenques. Es decir, recuerden, los negros eran esclavos, no tenían libertades y a veces eran maltratados. Pues, a veces, muchos de ellos huían de sus amos por el matrato y todo y se refugiaban en unos lugares en donde prácticamente podrían vivir fugitivos de la ley llamados los palenques. Los negros libres son aquellos que recibían liberación de alguna manera. Alguien pagaba el precio que él tenía y le daban la libertad. Las castas mixtas, chicos, acá es como una especie de fórmulas matemáticas que resulta, por ejemplo, del cruce de un blanco con una indígena o una india es el mestizo. Blanco con negra era un mulato y el negro con una india a ese señor, a ese personaje se le llamaba Sam. Para terminar, los asientos eran contratos precisamente mediante los cuales se traficaba con los esclavos negros. Los traían para venderlos en el Perú prácticamente al mejor postor, como que decir, a ver, ¿quién me ofrece 50 monedas? Yo ofrezco 100, yo ofrezco 120, como una especie de subasta. Bastante criminal la manera de pensar de aquellos años, pero bueno, eran otros tiempos. ¿Ok? Eso sería todo, chicos, y con esto ya hemos terminado lo que corresponde al virreinato del Perú. Gracias por su atención y ya nos estamos viendo en la clase virtual. ¿Ok? Cuídense, chicos. Gracias, chicos.